Urgentemente Yo quiero verte urgentemente Porque te llevo en mi mente Y te quiero como un demente Urgentemente Porque te quiero para siempre Quiero tenerte sin dudarlo Aquí conmigo urgentemente Un día yo te dije Que eras tú mi amor Y me entregarías Torcito de corazón Un día yo te dije Que te iba a adorar Y yo te daría la felicidad Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh